Buenas tardes con todos. En esta presentación vamos a hablar concretamente de dos temas. Lo que es la certificación kosher y lo que es la certificación halal. Las certificaciones religiosas, como pueden saber, ambas son certificaciones, las que se suelen denominar certificaciones matriarcales. Porque en el caso de kosher, una certificación, o es un concepto que existe hace más de 5.000 y tantos años, y en el caso de halal, es una certificación que tiene más de 1.500 años de antigüedad. Entonces, hoy en día, todas las certificaciones que existen en el mercado, que a nivel mundial, llámese BCR, llámese orgánica, las que sean, todas tienen de alguna manera el concepto y el fundamento de kosher y o halal como, digamos, como base. Porque es en base a no solamente preceptos religiosos, sino en base a higiene, a cuidado, a prácticas que se han llevado a cabo estas otras certificaciones. ¿Ok? Entonces, demos inicio. ¿Qué cosa es kosher? Bueno, vamos a empezar primero por conceptos genéricos de qué cosa significa kosher, hacerse en kosher. Damos un poco de lectura primero, y ahí una ampliación de dicha explicación. Los alimentos kosher son aquellos preparados y certificados de acuerdo a las leyes dietéticas judías, reconocidas en el Torah. El Torah es el Antiguo Testamento. Y se conocen como kashrut. Muchos le llaman kosher, muchos le llaman kashrut. En América Latina, principalmente se le llama kashrut. Estas reglas interpretadas y observadas desde hace miles de años determinan que alimentos son puros y, por lo tanto, pueden ser aptos para el consumidor kosher. El kosher significa condición. ¿Ok? Kosher de los alimentos. Es decir, cuando se habla de kashrut, se está hablando acerca de que un alimento tiene la condición de kosher, de haber sido certificado. Por lo tanto, también el origen de sus ingredientes, así como el proceso de preparación y los equipos empleados en la producción. Entonces, ¿qué cosa significa? Veamos. El producto kosher, la certificación, certifica, valga la redundancia, el producto en sí. ¿Correcto? Digamos, si estamos hablando, pues, por ejemplo, de chifles. Chifle es el plátano, como bien sabemos. Es un producto natural que se está certificando kosher, el producto. Pero, ¿qué más? En base a la explicación que acabamos de leer, ¿qué más está siendo certificado? El ingrediente, es decir, el aceite con el que es frito. ¿Qué otra cosa? El proceso de preparación, es decir, del momento que el plátano llega a nuestra planta, es pelado o lavado, limpiado, pelado, cortado. Ese es el proceso, ¿correcto? Y la maquinaria en que se está empleando, es decir, la freidora. Bueno, es un ejemplo bien simplificado de un proceso de certificación kosher. ¿De acuerdo? Vamos a entrar en un poco más de detalles en breve. Pero, hasta ese punto, estamos hablando que se certifica el producto, el proceso y el equipo. ¿Ok? El producto, proceso y equipo. También los ingredientes que entran a tallar, que en este caso solamente viene a ser, bueno, el aceite, ¿no? Y si se le echa sal, pues la sal. Las tres categorías de alimentos kosher. Productos lácteos, carnes y parve. ¿Qué significa eso? Los productos lácteos son toda la leche, yogures, los derivados, ¿no? Por ejemplo, las carnes es todo animal que sea apto para el consumo de acuerdo a la normativa kosher. Parve es, ojo con esto, parve es todo alimento que no contiene ni carne ni contiene lácteo. ¿Ok? Es decir, cuando un producto es neutro, usemos el mismo ejemplo, chifle. Chifle viene a ser parve porque no tiene un ingrediente cárnico ni tiene un ingrediente lácteo. Por ende, es un producto que es parve. Incluso aquí le pongo, por ejemplo, frutas, granos, vegetales. ¿De acuerdo? Carnes y pescados kosher. Aquí estamos entrando en una, digamos que en una evaluación un poquito más compleja. ¿Ok? Porque, y lo estoy tratando de simplificar de la mejor manera posible. A ver, la diapositiva dice, actualmente las leyes del cash fruit incluyen la legislación universal relativa a los alimentos permitidos y prohibidos. Hay algunos aspectos de estas reglas dietéticas que vamos, que son, que afectan cada uno de estos parámetros, tanto de carne de pescado o carne de res, por ejemplo, ¿no? En el concepto de carne kosher, los alimentos que pueden ser clasificados como kosher son aquellos que pueden ser, que proceden del ganado, ¿no? Ganados con pezuña partida y que sean grumiantes. Rumiantes, perdón, debería decir eso. En esta categoría serían consideradas kosher las reces, ¿no? Las ovejas, cordero, cabra, ternera o venados. Hay una lista más amplia en realidad, pero lo que quiero es darle una imagen concreta de en qué consisten estos productos, estas carnes kosher. Para pescado, se considera pescado kosher aquellos que tienen escamas, es importantísimo, y que tengan escamas y aletas. Esto incluye el atún, el salmón, entre otros, ¿no? Se excluyen los camarones, cangrejos, almejas, langostas, mayoría de mariscos en general. Si ven de cerca la imagen, porque si estamos hablando, por ejemplo, de la carne de res, que sea kosher, uno se pregunta, ¿acaso toda la res puede ser kosher? Es decir, ¿la vaca entera puede ser kosher? No. Y aquí, si ustedes ven, hay una imagen de una vaquita abajo que tiene, que está dividido en algunos, en la parte delantera y la parte trasera, ¿no? Los nombres de los cortes, por llamarlo así, no lo tengo en español, pero es para darle una imagen, también un concepto más visual de qué parte de la res es considerado kosher y qué parte definitivamente no. Entonces, ustedes van dando una idea con esta imagen, ¿correcto? Seguimos. Pisco y queso kosher. Puede ser de gran sorpresa para muchos, pero existe en el Perú pisco kosher. Y no es pisco chileno, sino no sería llamado pisco, ¿correcto? Existen, ha habido ya dos empresas que han tenido mucha visión para poder acceder a un mercado que definitivamente no era comercial, digamos, no era marketeable a un nicho de mercado que tenía como exigencia que el pisco sea kosher. Ahora, en algunos casos, bueno, en todos los casos en realidad, las bebidas espirituosas suelen ser complicados procesos de certificación. Si vemos acá, por ejemplo, lo que viene a ser el pisco kosher, estamos hablando, la diapositiva dice, para que el pisco sea considerado kosher, se debe tener en cuenta que este sea elaborado con bacterias o fermentos kosher. Además, el pisco kosher se debe producir bajo los preceptos de las leyes dietéticas judías y supervisado por una autoridad religiosa judía o persona cualificada en esta religión y manipuleo por personas judías. Es un punto muy importante y eso es lo que hace que una certificación de un pisco suele ser un poco difícil de lograr porque el costo suele ser mayor. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros productos de procesamiento, nosotros asistimos a la empresa, hacemos la inspección, le explicamos a la empresa cómo tiene que hacer el proceso y en base a eso es que ya la empresa queda, el cliente queda y continúa con el exceso de inspección, de revisión y todo aquello. Cuando estamos hablando de pisco o de bebidas espirituosas en general, cualquier alcohol, el proceso es distinto porque tiene que haber una persona que sea de origen judía que pueda llevar a cabo el proceso, que hagan las inspecciones, revisiones, chequeos y todo aquello con el fin de no romper esa cadena de supervisión. Si se rompe esa cadena de supervisión por un personal no judaico, que no profese la religión, entonces ahí ya hay una interrupción en el proceso de certificación. Lo que viene a ser el queso, para el queso kosher, para que el queso sea considerado kosher, todos los ingredientes deben de ser kosher, el cuajo, fermentos, etc. Además, el queso kosher se debe producir bajo los preceptos de las leyes y técnicas judías y supervisado por una autoridad religiosa judía o personas cualificadas en esta religión y supervisado por personas judías. Ven aquí una similitud al proceso previo de inspección, revisión y certificación kosher del pisco. Uno dice, ok, pero el queso no es licor. Efectivamente, no lo es, pero el queso tiene una complejidad, digamos, en lo que es los lácteos, el queso, las carnes, ¿no? Tiene una participación más profunda por parte del personal que hace, que lleva a cabo la auditoría, ¿no? Entonces, esto hace que el proceso sea más largo, un poco más largo, el proceso de certificación, sea un poco más largo, más tedioso, definitivamente, y el costo sea mayor. Pero yo les digo, en el caso, por ejemplo, del pisco, el pisco es un concepto novedoso que ha tenido muy, muy buen impacto. Si ustedes visualizan la botella que aparece ahí, no solamente tiene el símbolo de la Unión Ortodoxa, que es el lente que certificamos, tiene el símbolo con una P, que es el par B que conversamos hace unos instantes, pero también ahí debajo tiene a PromPerú, ¿no? Porque es un proceso, fue un concepto bastante novedoso, donde el cliente tuvo apoyo de PromPerú en el tema de la comercialización del mismo. ¿Ok? Me gustaría poder preguntarles en este momento si tienen una pregunta, pero todavía no se va a poder hacer hasta el final. El consumidor kosher. Ok. Ya en esta primera parte de la presentación les he hablado acerca de qué cosa es kosher, para qué nos sirve, quién consume kosher de alguna manera, y qué cosa es en cuanto al precepto religioso. Pero nosotros o ustedes como empresarios pueden decir, ok, esto suena interesante, pero ¿de qué manera me va a beneficiar? Estamos viviendo tiempos complicados donde uno realmente tiene que medir y cuidar cada dólar que se genera a través de la empresa con el fin de tomar pasos acertados, ¿correcto? Y uno tiene que tomar en cuenta si las acciones que van a tomar van a repercutir favorablemente en sus empresas. Entonces, hablemos del consumidor kosher. Para tener una idea, ¿no?, de quién es, hacia quién se estarían dirigiendo. Millones de personas, voy a dar lectura a la diapositiva, millones de personas alrededor del mundo limitan su consumo alimenticio y buscan el símbolo kosher para asegurarse de que cumplan determinadas exigencias que ellos tienen, ¿no?, como consumidor. Los consumidores de alimentos kosher incluyen judíos. Digamos que hace 20 años o 30 años atrás, incluso menos de 20 años atrás, el consumidor kosher principalmente era judío, judío ortodoxo, judío observante, personas que profesan la fe pero de manera un poco más estrictas, ¿no?, donde sus leyes dietéticas también infieren sobre su día a día. Hoy en día las cosas no son así. Entonces, continúo dando lectura. Los consumidores de alimentos kosher incluyen judíos, ahora también musulmanes, mormones, adventistas, etc. Noten que hay una predominancia a consumidores que profesen distintas religiones. También, no obstante, también lo consumen, disculpen la falla ortográfica ahí, los intolerantes a la lactosa, los vegetarianos y veganos. Recordemos que la diferencia entre vegetarianos y veganos es que el vegetariano hay un poco más de relajo a sus reglas, ¿no? No comen nada de carne animal, solamente verduras, pero también pueden tomar leche, pueden comer queso, pueden comer yogur, mientras no comen ni consumen absolutamente nada que tenga origen animal. Es decir, tampoco toman leche, tampoco comen queso, ni comen yogur, ¿no? Entonces, la intolerancia a la lactosa aflige a muchas personas a nivel mundial. La ley kosher requiere la separación completa de la carne y del lácteo. Es decir, productos que no tienen lácteo van a estar claramente marcados y no van a tener derivado alguno. Las personas que tienen intolerancia a la lactosa, que ingieren alimentos, que pueden comprar, por ejemplo, no sé, una barra energética de cereal, puede ser que al no leer las instrucciones, igual les cae mal, porque al leer las instrucciones no se hayan dado cuenta de que hay harina, perdón, hay leche en polvo, lo cual genera una lactosa y le cae mal. Entonces, para el consumidor que es intolerante a la lactosa, muchas veces son consumidores estrictos de productos kosher. ¿Ok? Por lo tanto, los productos que contienen un ingrediente lácteo deben llevar un símbolo que representa que es lácteo. Los consumidores intolerantes a la lactosa, al igual que aquellos que son alérgicos a la leche, buscan el símbolo kosher, porque este le da una garantía de que el producto no ha tenido contacto alguno, ni contiene en su lista de ingredientes, ni un derivado de lácteo. Los vegetarianos excluyen, como bien dije al inicio, las carnes y aves de su dieta y la designación PARVE, que ahora vamos a ver cómo se ve, en la certificación kosher, garantiza de que el producto no contengan derivado alguno de carne, leche, ave, y por lo tanto es adecuado para el uso vegetariano. Para nosotros, en el judaísmo, tenemos terminantemente prohibido la combinación de lácteos con cárnicos. Eso fue. En el Perú tenemos muchos platos de comida criolla que indefectiblemente mezclan las carnes con los lácteos. Entonces, eso está terminantemente prohibido por un tema de salud para nosotros. Pero muy al margen de la convicción religiosa está el hecho de que las personas que no pueden comer, no pueden consumir lácteos, consumen kosher justamente porque tienen la garantía que no va a haber lácteo presente. Y las personas que son vegetarianos o veganos o que no consumen nada que pueda derivar de animal por alguna convicción religiosa, también van a poder hacer lo propio. Por eso es el sello kosher es tan importante en ese sentido. Ok, siguiente. El mercado kosher. Veamos ya algunas cifras interesantes. En general, solo el 20% de los consumidores de productos kosher son de religión judía. Reitero, en la actualidad del globo, del pastel, solo el 20% son judíos. Ok, significa que el saldo restante está dividido en distintas variantes, distintos grupos. Por ejemplo, el 62% de los consumidores de los productos kosher no lo compran por motivos religiosos, sino lo están haciendo porque tienen una percepción de que el producto es de mayor calidad y que el símbolo kosher, el símbolo que nosotros damos como unión ortodoxa, confiere una suerte de revestimiento de producto de alta calidad. Yo concuerdo con esa apreciación. el 55% los consumen por salud y por seguridad. 38% los consumen porque son vegetarianos. 35% por el sabor. El 16% por adaptarse a una dieta halal. Ahora vamos a ver un poco más de lo que es el concepto halal, pero en línea general es el consumidor halal que es en su mayoría musulmán compra kosher cuando no encuentra ese mismo producto con certificación halal. Es decir, si yo fuese musulmán y quiero comer digamos chifles y no encuentro en un mercado de chifles con sello halal, pero sí existe con sello kosher, lo voy a consumir porque los preceptos de la religión judía son similares. No debería decir eso porque a muchos en el rabinato en la Unión Ortodoxa no les gusta que diga eso, pero es la realidad. En ninguna de las dos religiones comemos cerdo, los musulmanos no pueden tomar licor, los judíos sí, pero hay muchos muchos puntos de convergencia, sobre todo en religiones, certificaciones religiosas y es algo que yo vengo haciendo ya más de 15 años. Entonces, yo puedo señalarle fehacientemente de que el consumidor halal que no encuentra su producto en halal lo va a buscar en kosher y lo va a comprar en kosher y lo va a consumir en kosher sin mayor restricción. Otro 16% lo hace por las características de producción porque sabe que el proceso de producción ha sido un proceso ya verificado, revisado y que es un proceso adecuado. ¿Ok? El resto por la calidad y por seguir una normativa que es lo que se mencionó al inicio. Solamente en Estados Unidos la oferta del mercado de productos envasados kosher supone más del 40% del total y hay entre 12 y 15 millones de consumidores fieles a productos kosher de los cuales solo 6 millones son judíos. Yo discrepo un poco con esa cifra incluso yo creo que son menos de 6 millones. Simplemente reitero por los más de 15 años que tengo experiencia en este rubro. Los principales mercados son Israel efectivamente Estados Unidos Francia Canadá México y Argentina. Israel es un es como bien saben es un país que no es a diferencia de lo que muchos pueden pensar que no es un país netamente judío ¿no? Hay todas las religiones hay musulmanes hay hay adventistas mormones hay de todo. No obstante es un mercado muy rico en consumo de productos kosher muy muy fuerte en consumo por ende es un país junto con Estados Unidos y más de 46 y 39% respectivamente yo diría que hay un porcentaje muy 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 equilibrado ahí porque ¿dónde radica la comunidad judía más grande del mundo? No es en Israel es en Estados Unidos es en Estados Unidos la mayor concentración incluso Nueva York siendo el punto principal la concentración principal por eso es que hay una feria que se llama Kosher Fest que es todos los productos kosher que la gente quiere introducir a Estados Unidos van a esta feria nosotros tenemos representación todos los años así que si les interesa participar me dan me dan un aviso y les explico cómo se hace la gestión entonces principales mercados consumidores son reitero Israel Estados Unidos Francia Canadá México y Argentina Argentina muy 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 al final pero también importante no obstante ¿no? ok este diapositivo es interesante porque muestra un poco disculpen que esté en inglés pero esto es lo más actual que ha existido el proceso a ver todos los procesos han sido uno solo por llamarlo lo estoy generalizando por llamarlo de una manera uno solo hasta el momento que inició la pandemia cuando inició la pandemia por ende pandemia afectó mundialmente a todos en todos los aspectos pero recordemos que también durante mucho tiempo no ha habido importaciones no han habido exportaciones no han habido consumos por ende las cifras se han modificado de alguna manera ya las autoridades en general han señalado de que no van a no van a dejar que estas cifras digamos algo alteradas de etapa pandémica afecte el desarrollo por ende este estudio de mercado que es del 2019 con proyección hasta 2028 señala cuáles son los puntos más importantes y los y los aspectos geográficos más relevantes el mercado por región por ejemplo para el mercado kosher hablemos primero de los de los productos culinarios o sea todo lo que es alimentos y bebidas es lo principal de interés de kosher ok acá lo están llamando culinary products estamos hablando de alimentos preparados ya listos para comer productos culinarios que pueden incluir bebidas jugos y especialmente platos ya cocidos quizá esto último de platos ya ya cocidos ya pre preparados no sea muy realista para el Perú porque acá no vamos a hacer pues a pesar de que ya lo están haciendo un sobre de asado y exportar digamos seco por ejemplo que somos tan conocidos por el seco prepararlo y exportarlo requiere una fuerte inversión pero definitivamente hay mercado para eso no lo digo yo sino lo dicen las prelicciones hasta el 2028 productos que se denominan snacks productos para la confección de pastelería carnes y otros productos ahora aparte de esto ¿cuáles son los puntos regionales de mayor interés? son el mercado por región es el mercado norteamericano ellos lo han puesto como el punto principal Europa Asia Pacífico Medio Oeste y África ¿no? entonces a diferencia de la otra estadística que decía que el punto principal del producto kosher es Israel con 46% si no me lo recuerdo y Estados Unidos con 39% acá lo tienen a la inversa le están dando más relevancia a Estados Unidos y puede hacer que esta diferencia sea por la proyección que están teniendo hasta el 2028 miren América Latina América Latina es un es una región de poca importancia en el sentido y eso no quiero que se tome mal tampoco en el sentido de proyección es decir si yo tengo una planta de chifles sigamos con ese ejemplo y tengo capacidad de producción digamos que de 10 contenedores al mes o sea es decir si me piden 20 yo puedo hacer 20 si me piden 30 yo puedo hacer 30 si tengo esa capacidad entonces ¿por qué voy a limitar mi enfoque hacia América Latina? no tiene mucha lógica eso al contrario enfoco más hacia países principales ¿no? ahora ¿qué pasa si mi producto es extracto de Sacha Inchi? como bien sabemos el Sacha Inchi proviene de regiones muy remotas provienen de parcelas es es casi inexistente la agrupación de todas las parcelas con el fin de producir mayor cantidad de Sacha Inchi por ende si la cantidad de producción de Sacha Inchi es mínima entonces lo que se busca hacer es a ver ¿dónde puedo ubicar mi Sacha Inchi que solamente que es mínima cantidad y es muy pequeña para exportarlo a Israel por ejemplo o exportarlo a Estados Unidos o a Francia? bueno acá en América Latina Argentina es gran consumidor de Sacha Inchi estoy dando ideas en voz alta entonces si Argentina está dispuesto a comprar mi Sacha Inchi extracto de Sacha Inchi con certificación Gosher ese es mi mercado todo depende de lo que ustedes estén produciendo si tienen capacidad máxima para máxima expansión enfóquense en los grandes si hay limitación en cuanto a tamaño cantidad de producción enfóquense en el mercado que realmente tenga interés y capacidad de adquirirlo ok ok no hay nada más en esta parte entonces pasamos a la siguiente diapositiva ¿quiénes somos nosotros? nosotros que certificamos Kosher este la empresa la Unión Ortodoxa ostenta este símbolo este símbolo no es el equipo de fútbol siempre tengo que informar eso a los clientes porque muchas veces nos han hecho preguntas si la U es dueño de la Unión Ortodoxa o si la Unión Ortodoxa es dueño de la U o si hay algún tipo de vínculo entre la U y la Unión Ortodoxa no no hay vínculo alguno que nos una somos dos entidades completamente distintas y este símbolo de la Unión Ortodoxa es un símbolo sumamente antiguo ok a ver la Unión Ortodoxa Kosher es la agencia de certificación Kosher más grande del mundo somos los más reconocidos eso es lo que se llama Top of Mind certificamos más de 400.000 productos reitero más de 400.000 productos que son elaborados en más de 6.000 plantas a nivel mundial en más de 80 países son certificados por nosotros la Unión Ortodoxa se llama OU que es OU ha sido llamado como el símbolo codiciado o el sello codiciado de aprobación por New York Times y la revista Forbes en algún momento señaló que si quieres saber si la comida es Kosher busca el símbolo de la OU en el producto que uno está comprando entonces aquí por ejemplo vemos el símbolo de la OU vemos la OU de la de significa dairy y dairy como sabrán significa lácteos entonces cuando ustedes vean un producto que contenga este símbolo OU de significa que el producto contiene lácteos entonces ya uno si es intolerante a la lactosa yo ya sé que ese producto no voy a poder consumir si yo estoy preparando un plato y mi plato va a tener carne y uno de los ingredientes que necesito tiene este sello no voy a poder utilizarlo porque recuerden que no podemos mezclar carnes con lácteos y OU parve acuérdense que el parve era el neutro que no tenía ni carne ni lácteos que puedo mezclarlo con todo ok estos son los símbolos que existen dentro de la unión ortodoxa hay uno que también es kosher for passover o pesah que es el símbolo kosher para la pascua judía que es otro que tiene una p ok ok esto es concerniente al concepto de lo que es la certificación kosher la certificación kosher es una certificación que sirve para tanto para las personas judías como nosotros como para la persona que simplemente busca una dieta más pura más limpia más controlada hoy en día uno no sabe cuando compra algo uno no sabe cómo ha sido fabricado uno no sabe qué productos pueden qué ingredientes pueden haber en estos productos uno no sabe qué cosas pueden estar incluidas qué ingredientes pueden estar incluidos que no importa de la religión que uno sea uno dice no tenía idea que eso estaba en lo que estoy comiendo en breve una diapositiva que les va a dar una idea acerca de todo esto ok entonces esto es referente a lo que viene a ser la certificación kosher si me permiten voy a poner en el chat ok chat si es que tienen alguna consulta no duden en escribir a info arroba kosher punto p y ahí nosotros encargamos de atender sus consultas sus preguntas y si quieren solicitar la certificación nosotros le enviamos la certificación el formulario que ustedes también van a poder descargarlo a través de www.kosher.pe ok ahora listos pasamos a la segunda parte de la presentación que es la certificación halal ¿qué es la certificación halal? ¿qué significa? halal tiene un significado ahora lo que quiero que en esta parte de la presentación lo que quisiera que ustedes hagan es que abran su mente para entender cuáles son los preceptos religiosos que existen aquí si bien salimos en este momento de kosher donde señalo de que un porcentaje minoritario de los consumidores kosher son judíos y el resto son personas de otras religiones o de otras creencias alimenticias ahora es lo opuesto para halal el consumidor halal el consumidor halal es en su mayoría y me atrevería a decir en el 99% son musulmanes ok son musulmanes y el porcentaje que puede restar que puede ser 1, 2 o 3% pueden ser cualquier combinación de los otros es decir de judíos pueden ser adventistas pueden ser personas que simplemente buscan una dieta limpia una dieta pura ok cuando yo no encuentro en Nueva York bueno no usemos Nueva York como ejemplo porque en Nueva York hay todo cuando me encuentro en otro sitio en Francia por ejemplo y no encuentro algún determinado producto kosher yo lo busco en halal y siempre siempre entonces halal es una palabra es una palabra árabe que significa permitido significa bueno autorizado por ejemplo se podría traducir como autorizado permitido saludable ético halal es un término que comprende todo lo que está permitido y por lo tanto es beneficioso y saludable para el ser humano propiciando una mejora en la calidad de vida y la reducción de riesgos para la salud los musulmanes de hoy entienden el término halal esta parte es muy importante entienden el término halal como un estilo de vida una forma de vivir la vida no solamente a nivel de alimentos es un concepto global e integra las cuestiones cotidianas como la alimentación la higiene la salud la economía la moda el comercio y el turismo halal es una industria multibillonaria B billonaria con B a diferencia de kosher donde estamos hablando de alimentos kosher más allá de eso no hay kosher ok hay turismo de kosher que se basa principalmente en los alimentos hay algunos hoteles que nos han pedido prepáranos un paquete turístico kosher y en realidad eso lo único que significa es que alimentos van a consumir los huéspedes ok en el islamismo es completamente distinto porque la parte alimenticia es solo una parte solo una pequeña parte de lo que se va a hacer porque digo esto porque no solamente es el alimento sino es tomar en cuenta otros productos otros servicios por ejemplo tenemos un cliente de Canadá que es un proveedor de servicios turísticos nos contrató para hacer la auditoría y la consultoría referente a un paquete turístico halal es decir alimento halal él tenía que ser el recto porque tiene que tener una configuración muy específica sobre todo en el área del baño tiene que tener en el techo una flecha que apunta a la meca para que las personas que se hospedan puedan saber hacia dónde van a inclinar van a orientar su alfombra al momento del rezo tiene que tener alfombras tiene que tener el Corán tiene que tener horarios que son impresos todas las mañanas y son proporcionadas al cliente al huésped para que sepa la hora que le va a tocar el salat el rezo y para el musulmán son cinco rezos al día entonces se dan cuenta como la diferencia entre kosher y halal se marca mucho más en este sentido es decir el consumidor kosher simplemente quiere saber oiga ya yo me voy a Cusco quiero un paquete turístico pero el paquete turístico ya una agencia turista se ha encargado yo quiero que tú te encargas de que me van a dar alimento kosher el musulmán no el musulmán dice ok claro alimento kosher es importante pero dado que en mi grupo en mi familia hay dos mujeres o tres mujeres no puede haber hombre que esté digamos que gestionando el turismo o sea cuando vayamos pues a las ruinas y estamos acompañados del guía turístico no puede ser hombre sino tiene que ser mujer debido a que tengo mujeres en mi familia tengo que saber que en el minibar o sea en el frigider que está en la habitación y al abrirlo no voy a encontrar nada que sea prohibido es decir no pueden haber bebidas alcohólicas al encender el televisor tenemos que asegurarnos que no hayan películas digamos adultas en el listado hay muchas cosas que se tienen que practicar y estos son puntos importantes entonces esto es el concepto de halal disculpen que me hayan expandido un poco pero quería que que entendieran de que el musulmán es un paquete entero es un y como acá señalamos al final alimentación higiene salud economía moda comercio y turismo solamente en todos los minutos que hemos pasado que han extendido un poco solamente hemos tratado turismo y alimentación no hemos tratado los otros puntos pero ya habrá tiempo a ver seguimos todos los alimentos son halal exceptuando aquellos catalogados como haram si como les dije al inicio si halal significa permitido haram significa prohibido y quien regula esto en kosher lo regula nuestra Torah que es el antiguo testamento para los cristianos en el mismo en el islamismo el haram y halal esto es regulado por la ley sharia pueden pronunciarlo sharia como algunos lo hacen en inglés y otros lo hacen sharia depende de ustedes por ejemplo el cerdo animales es un animal que es terminantemente prohibido por nosotros por los musulmanes los animales sacrificados de manera incorrecta recordemos que nosotros en el judaísmo tenemos una forma de sacrificar en un animal y quien lo sacrifica es alguien que se llama un shohet que es como es el faenador pero que sabe como hacerlo de acuerdo a la normativa kosher la normativa judaica en halal el musulmán sacrifica su animal también de acuerdo a su normativa de acuerdo a sus propias leyes y si entonces si un musulmán acaso puede ir a metro a won y comprar carne no, no pueden porque esa res por más que sea permitido esa res ha sido sacrificada incorrectamente entonces no pueden consumir también está terminantemente prohibido el alcohol y cualquier otro tóxico que afecte el estado mental de la persona ok cualquier animal animales carnívoros la sangre los alimentos contaminados y peligrosos la industria halal no solo incluye como les mencioné en la diapositiva previa el sector de los alimentos sino también incluye el turismo la banca de las finanzas los fármacos los modelos cosméticos por ejemplo cuando fui al evento de go food que fue en dubai hace dos años un año antes de la pandemia yo veía por ejemplo bancos que decían tasas halal ¿no? ¿por qué? porque la tasa de interés está prohibida entonces el prestamismo no es algo que se hace con mucha frecuencia y los bancos tratan de ver la manera de poder otorgar préstamos pero que la retribución sea permitida de acuerdo a ellos los fármacos por ejemplo en las farmacias todos los medicamentos eran halal ¿no? era un una exigencia la moda los cosméticos también porque son cosas que uno se está poniendo y también tienen su propio proceso por llamarlo de alguna manera de certificación halal Mashbuk Mashbuk ¿qué significa? Mashbuk es una es una palabra que significa cuestionable en árabe significa cuestionable ¿por qué? porque hay dudas a ver existen dando lectura existe también el concepto que hace referencia a todo aquello para lo que no se puede determinar claramente su origen o hay diferencias en su valoración en las diferencias de tradiciones coránicas en cuyo caso cada musulmán decide su posición personal ante ello halal Perú nuestro ente certificador prefiere no emitir certificaciones ante alimentos dudosos o ingredientes también dudosos como por ejemplo animales provenientes de la casa apetece que un animal permitido es el venado sí pero si hay duda del origen del mismo si fue sacrificado adecuadamente o fue producto de casa entonces preferimos no certificarlo cuando resulta complicado aplicarle el modelo de control que nosotros tenemos como ente certificador preferimos no certificarlo a ver muy aparte del ejemplo que les acabo de dar otro ejemplo adecuado es si uno va a la farmacia y pide cápsulas de vitamina C la vitamina C es totalmente halal no hay ningún problema pero la cápsula el envase transparente que vemos que encapsula valga la redundancia el producto activo en este caso la vitamina C esta cápsula es 90% probabilidad que sea origen de cerdo por eso terminantemente prohibido un producto puede ser halal pero uno de sus ingredientes resulta ser ser haram o sea prohibido cuando no hay un cuando nosotros porque si nos ha pasado que nos han dicho queremos vender pues exportar maca encapsulada perfecto ok maca es producto natural proviene de la tierra no hay mucho no hay muchas ciencias y procesos de certificación no obstante la cápsula si necesitamos ver el origen del mismo usualmente nosotros le pedimos al cliente proporcionanos tu proveedor de la cápsula en algunos casos han sido bastante asidos en proporcionar toda la información sustentatoria nosotros tenemos la base de datos que se comparte de manera internacional para ver si esa empresa uno cumple con los requisitos de ser un producto halal dos de no tener una certificación halal pero hay una declaración de ellos señalando que su el ingrediente con el que preparan sus cápsulas son de origen vegetal hacemos mayor investigación al respecto contactando a la misma empresa si a pesar de todo esto nos queda duda preferimos no certificar y preferimos no hacerlo y créanme que ha sido lamentable haber tenido que rechazar clientes en el pasado porque el origen de alguno de los ingredientes era incierto no significa que nos estaban mintiendo sino simplemente pues por un tema económico muchas veces uno compra de cualquier sitio y se hacen un stock de no sé de un millón de cápsulas pero no había documento sustentatorio ni había validez empresarial por parte del proveedor de dicha cápsula que nos diera la tranquilidad de que este era un producto como ellos señalaban de origen orgánico de origen vegetal y no podíamos nosotros pues poner nuestro sello en algo que nos donde teníamos dudas no es cierto entonces se tuvo que rechazar esa alternativa y como esos hay muchos otros por ejemplo brevemente les cuento hace algunos años Dunkin' Donuts quiso certificarse Kosher y avanzaron bastante en el proceso y a medida que avanzaban en el proceso lograron certificar uno otro ustedes saben que hay muchas variantes para el Donuts el Donuts principal tiene una receta y los que van con relleno tienen la misma base como receta solamente que el relleno es distinto donde surgió el problema cuando ustedes han visto los Donuts que tienen chispitas de colores correcto blanco rojo azul verde etc empezamos empezamos a revisar cada uno de los colores todo estaba bien hasta llegar al Donuts con las chispitas de colores a la chispita específicamente la roja de dónde provenía ese color tan intenso tan fuerte tan rojo de la cochinilla cochinilla peruana y de dónde y qué cosa es una cochinilla peruana es un insecto por ende prohibido por ende incertificable o sea muchas veces avanzamos y avanzamos en una certificación que decimos oye esto es fácil ya tengo todo certificado ah pero este último ingrediente qué cosa es de dónde proviene de dónde sale quién se lo proporcionó investigamos más cuál es el ingrediente activo ahí es cuando estalla todo y nos damos cuenta que no se puede ok a ver veo cosas que aparecen aquí en el chat qué productos potenciales está con cimiento de consumidor judío ok gracias Lenin Lenin Bayona las preguntas parece si las atendemos hacia el final porque ya estamos en el tema halal ahorita y lo atendemos al final te parece gracias este es mi favorito esta esta diapositiva porque porque nos muestra una realidad que muchas veces no vemos no nos damos cuenta ok disculpen que está en inglés pero aquí tenemos el cerdo en la mitad de la de la diapositiva y las digamos que los marcadores rojos son los los aspectos principales del cerdo el primero que está arriba dice skin que es la piel abajo son intestinos más abajo sale blood que es sangre después está el hueso el pelo la carne y la grasa entonces si vemos de los derivados por ejemplo de la carne del cerdo bueno salen sazonadores saborizantes también está la carne disponible en polvo tocino carne pasta hamburguesa todo eso se hace con la carne del cerdo con la grasa no obstante vamos avanzando de la grasa se hacen los cosméticos los lápiz labiales se hacen los jabones se hacen las las leches artificiales emulsificantes margarinas se hace el helado se hace la crema de leche y se hace la pasta dental muchas de las pastas dentales hoy en día en el mercado contienen grasa de cerdo en sus ingredientes por eso hay un mercado muy importante para pasta dental kosher y pasta dental halal ok de la grasa de la grasa de cerdo también sale para la industria panificadora salen los saborizantes salen las sopas rápidas las sopas artificiales esas sopitas que vienen en unas bolsas de plástico que solamente hierves agua lo pones y le echas saborizante y sale delicioso bueno sale todo eso la mayoría de saborizantes artificiales están hechos a base de la grasa de cerdo gelatina por ejemplo de la piel la piel la piel del cerdo se hacen los marshmallows se hacen todos los caramelos y los dulces blanditos los que son blandos se hace de la piel de cerdo o contienen piel de cerdo en su en su en su composición los yogures el helado reitero las cápsulas como les decían antes y jelly en algunos casos es la gelatina en sí en otros casos es los dulces las gomitas que muchas veces uno compra para sus hijos piensa que está haciendo un bien bueno le estamos dando piel de cerdo de la piel también salen reitero cosméticos colágeno productos de cuero bueno a ver qué más qué más medicamentos fermentación lo interesante de los huesos de los huesos del cerdo los huesos son quemados y son utilizados como carbón activado para filtrar nuestra agua que compramos en botella no les puedo decir el nombre y la marca de la botella de la marca de agua embotellada pero es agua que está siendo filtrada a través de huesos de cerdo por ende yo elijo muy bien el agua y hay una sola marca en realidad que solamente que es la única que no utiliza huesos de cerdo para para procesar y del pelo del cerdo no sé si hay algunos de ustedes que pensaban que el pelo no tenía el cerdo tenía pelo pero sí lo tiene y es una es un pelo bastante duro pero de esto sale mejoradores de sabor de pan es decir cuando compramos harina preparada harina panificadora tiene como composición de su ingrediente el pelo del perro los cepillos de diente también tienen pelo de perro y otras pelo de cerdo y otras cosas adicionales a ver por eso le decía que esta diapositiva me gusta bastante porque ilustra claramente qué cosas es lo que estamos comiendo qué cosas es lo que estamos ingiriendo y por qué existen estas certificaciones que nos dan garantía de que nada de esto hay ok población creciente económica emergente aquí vamos a entrar como entramos en el tema de kosher aquí vamos a entrar en temas ya más numéricos más estadísticos el a ver los montos que estamos viendo aquí es el PBI real de poblaciones musulmanes del 2018 a 2020 y como estos han incrementado ok estamos hablando de plena pandemia incluso en Estados Unidos aquí tenemos los años el Producto Bruto Interno en muchos aspectos pudo haber ido bajando sin embargo fue incrementando en la población musulmana en Estados Unidos 0.8% en Europa 6% es una cantidad increíble en Oriente Medio y Norte de África 91% hacia 24% y otras regiones los círculos verdes es el porcentaje de población musulmana y el crecimiento del Producto Bruto Interno es el círculo naranja ok el más importante no obstante porque esta es un poco la visión macro el más importante viene acá distribución de la población musulmana por regiones en millones en Asia Pacífico la cifra a ver si vemos en verde la barra verde es 2010 estimado y proyectado 2030 miren las cifras cómo van creciendo Asia Pacífico Oriente Medio África Subsaharana Europa América se dan cuenta cómo va subiendo en todas las perspectivas las proyecciones de crecimiento de población musulmana ha crecido enormemente y está proyectado a continuar creciendo la organización para cooperación islámica estas son las cifras de acuerdo a la OCI ok si miran ustedes a ver déjenme ampliar la imagen para mí porque soy un poco ciego hay determinados países que tienen una concentración más importante de musulmanes Indonesia es uno de ellos por ejemplo Turquía Irán Emiratos Árabes Nigeria la población musulmana mundial miles de millones en 1990 estábamos hablando de 1.1 mil millones o sea mil cien millones de habitantes musulmanes en el año 90 en el año 2000 una década después mil trescientos millones otra década después mil seiscientos millones hasta el año pasado mil novecientos millones de habitantes mil novecientos millones de habitantes musulmanes en el planeta y la proyección para el próximo para la próxima década en el 2030 de dos mil doscientos millones entonces el crecimiento o si versus perdón el crecimiento global es bastante considerable bastante considerable ¿no? entonces son puntos que se deben tomar en cuenta cuando uno opta por la certificación halal el auge del mercado halal esta esta diapositiva les va a interesar mucho entonces la evolución del mercado halal por sectores millones de dólares el sector alimentación y bebidas en el 2018 era mil trescientos millones 2024 mil novecientos millones reitero esta es la evolución del mercado halal en determinados sectores no estamos hablando evolución de un mercado general de alimentos y bebidas no alimentos y bebidas en la industria halal banca y finanza de dos mil quinientos a tres mil cuatrocientos millones turismo turismo de ciento ochenta y nueve mil millones a doscientos setenta y cuatro mil millones ok moda doscientos ochenta y tres mil a cuatrocientos dos mil millones medios entretenimientos fármacos miren de noventa y dos mil millones de dólares a ciento treinta y cuatro mil millones de dólares cosméticos de sesenta y cuatro mil millones a noventa y cinco mil millones ¿qué cosa quiere decir esto? sin perjuicio de la pandemia y a pesar del COVID-19 la industria halal no ha parado no ha dejado de crecer tanto en alimentos y bebidas ¿por qué? porque la gente igual tiene que comer al contrario cuando uno ha estado en en condición de de reclusión obligatoria por la presencia del virus no sé ustedes pero yo yo sí subí de peso porque lo único que se hiciera comer banca y finanza no es una realidad para nosotros en nuestro país así que ahí no hay nada que explorar en el tema turismo sí hay muchísimo que hacer moda es una industria que hemos tocado cero acá en el Perú y en América Latina en general bueno como siempre Chile nos lleva una enorme ventaja medios de entretenimiento cero explotación en el Perú fármacos cero explotación en el Perú cosméticos cero explotación en el Perú las opciones las alternativas que tenemos son amplias es solo cosa de abrir nuestras mentes no solamente se trata de que si ya nosotros estamos si ustedes perdón tienen una empresa que producen pues espárrago no solo se trata de vender el espárrago a la industria halal se trata de vender un servicio más completo una alternativa completa porque les aseguro que mercado hay de sobra la certificación halal la certificación halal voy a dar lectura es el documento emitido por un organismo competente que certifica que un determinado producto o servicio cumple con lo que establece la ley islámica que es la sharia para su consumo para América Latina ese organismo es halal Perú disculpen la falla ortográfica el proceso de certificación de halal Perú garantiza la trazabilidad completa de la cadena alimentaria si estamos hablando de alimentos obviamente desde la granja o desde su punto de acopio hasta el plato hasta el consumidor final hasta la góndola donde el consumidor decide entre otros cinco productos que hay de la misma naturaleza elige el suyo por contar kosher y o halal no solo no solo cubre la verificación de los ingredientes sino también incluye la del proceso de producción la higiene la manipulación los materiales de embalaje el almacenamiento el transporte y la distribución eso es lo que completa lo que nosotros llamamos nuestra garantía halal y esa es nuestra marca de calidad la certificación halal representa una herramienta ok es una herramienta de confianza y se conoce a industrias y establecimientos perdón se concede a industrias y establecimientos que cumplen con un acuerdo un esquema un reglamento establecido y la normativa halal que es de referencia ahora ¿por qué? ustedes pueden preguntarse ustedes pueden preguntarse ¿por qué se certificaría en halal? ¿cuál es el objetivo? ¿por qué voy a gastar? pueden preguntarse incluso en lugar de decir invertir muchos dicen ¿por qué voy a gastar en halal? si igual ya estoy vendiendo hemos tenido empresas que están vendiendo su cacao cacao nibs cacao en pasta en polvo de distintas formas el cacao peruano es muy bueno muy muy bueno pero también existen otros cacaos otros cacaos que quizá no sean tan buenos en calidad pero el solo hecho que tengan la certificación kosher o la certificación halal hace que el consumidor lleve eso al consumidor musulmán no le interesa si ustedes son tienen la certificación hasap u orgánica o x no le interesa eso porque el hasap no me da la garantía si yo fuese musulmán no me da la garantía que yo necesito el BCR no me da la garantía que yo necesito el no sé el el orgánico no me da la garantía que yo como consumidor musulmán voy a exigir pero la certificación halal sí pues esa sí me la da ahora cuál es la idea aquí por qué me me debo certificar los beneficios de la certificación halal son innumerables contar con la certificación certificación halal permite acceder a un nuevo mundo de oportunidades comerciales para un segmento de población creciente y específicas y estrictas que satisfacen en todos los ámbitos de consumo la demanda halal es cada vez mayor en todo el mundo entonces acceder a más de 57 países emergentes y a más de 1.600 millones de potenciales clientes a nivel mundial cuando ya se llega a una cifra de esta índole ya es una cifra en cierta ya no se sabe lo único que se sabe es que hay un mínimo de 1.600 millones de habitantes musulmanes hay otras cifras que arrojan 1.900 millones entonces 200 millones más 200 millones menos quizá no representa mucho aunque sí lo es ¿no? 44 millones de estos habitantes consumidores están en Europa ingresar a un mercado valorado en más de 3.000 millones de dólares ¿ok? ese es el valor actual del mercado halal yo discrepo yo creo que es un poco más porque no se han tomado en cuenta algunos muy importantes que son inexistentes en nuestro país como la farmacología halal como la industria del turismo halal o sea verdaderamente nosotros en el Perú tenemos lugares turísticos que podrían enriquecerse muchísimo si solamente ampliásemos la oferta halal pero bueno ya con muchos de los que he hablado me dicen pero si yo ya lleno mi hotel en Cusco sin ofrecer halal ¿para qué voy a incursionar en eso? es un válido punto de ver las cosas no es necesariamente como yo lo veo ¿no? pero respeto opiniones superar barreras a la entrada en países donde la certificación es obligatoria para poder introducir y comercializar productos y servicios hay países que requieren igual que nosotros tenemos un ministerio de industria y comercio hay países que requieren contar con certificación halal con una garantía halal si no el producto no ingresa bueno contar con una certificación halal le va a permitir ingresar a esos mercados obtener una marca de garantía reconocida reputada a nivel internacional por la población musulmana generar confianza entre los consumidores facilitando la fidelización de los mismos diferenciarse a la competencia posicionándose como una empresa o una entidad algunos lo llaman halal friendly otros llaman muslim friendly depende del objetivo ¿no? agregar valor al producto mediante la garantía de calidad y salubridad y sostenibilidad esos son los motivos por los cuales uno ingresa a esta industria a la industria halal ¿no? Halal Perú nosotros empezamos la razón social es certificaciones internacionales de calidad nosotros vemos todo el proceso de certificación de kosher de halal de gluten free libre de gluten y no transgénicos también trabajamos las certificaciones vegetarianas y veganas pero esas son a menores cantidades el grueso de la consultora de nuestro ente certificador es kosher y halal nacimos principalmente como kosher pero muchos clientes que certificaron con nosotros kosher indefectiblemente tenían que pasar a halal era solo cuestión de tiempo nosotros empezamos a halal nosotros empezamos porque el cliente nos lo pidió porque nosotros no estábamos no estaba dentro de nuestro plan de negocios ofrecer también halal queríamos posicionarnos como kosher y otorgar dar kosher por eso nos aliamos y somos representantes legales de la Unión Ortodoxa el ente certificador más grande del mundo aquí en Perú y en América Latina entonces con eso estábamos ya habíamos acabado ya habíamos cerrado en ese sentido pero fueron estos grandes clientes que nos dijeron necesito kosher halal y necesito que tú me lo des nos esperaron nos esperaron a que nosotros recibamos la capacitación para poder ser un ente certificado halal y estos clientes creyeron en nosotros confiaron en nosotros como el como líderes en certificación kosher en no transgénicos y en libre de gluten y estas empresas luego de mucha capacitación internacional nos nos esperaron para poder avanzar a la siguiente etapa y es así que nos lanzamos al mercado halal en el año 2011 estamos actualmente en nuestro digamos en nuestro año de celebración de aniversario y por ende hay muchos descuentos en el proceso de certificación es así que hemos logrado certificar a las principales empresas peruanas y en América Latina también en los 10 años que tenemos hemos certificado a licor a las empresas de Romero Trading Sol del Aredo Viru Tasa Hyduk Agrofergi y la lista es enorme no quiero que por estos nombres como Romero Trading y Alicorp transmitir un mensaje que solamente certificamos a las grandes gigantes empresas no tenemos paquetes de certificación para pymes y para mibles que van de acuerdo a las capacidades que ellos tienen pero ojo una cosa muy importante y es el hecho de que certificamos digamos a Romero Trading no significa que a ellos se le cobra más y si ustedes también tienen una empresa similar a Romero pero digamos el 1% de un tamaño a ustedes se le va a cobrar menos no todos pagan lo mismo todos pagan absolutamente lo mismo la gran empresa o la micro empresa lo que nosotros como iniciativa de CertinCal que es Certificaciones Internacionales de Calidad es que estamos otorgando un crédito especial para pequeñas y micro empresas con el fin de que puedan competir con las grandes justamente y es aquí que concluimos la presentación para ustedes que puedan tener cualquier pregunta como les había puesto al inicio pueden hacerlo a través de info arroba kosher punto p arroba de info arroba halal punto p o en general a info arroba certificaciones punto p cualquiera de esos correos ustedes pueden enviar y con gusto los podemos atender vamos a dar pase a la ronda de preguntas soy una empresa que fabrica y elabora galletas integrales que recomendaciones me darías antes para antes de certificarme con kosher y halal excelente pregunta todos los que son productos nutricionales como galletas o panes digamos integrales o que ofrecen tener un mayor beneficio de salud son bienvenidos pero también están bajo mucho escrutinio porque hemos visto y esto pasa mucho en Estados Unidos de que algo dice jugo light pero el hecho que tenga la definición de light en realidad cuando uno lo coteja con un jugo normal resulta tener más azúcar entonces hay mucho cuestionamiento a estos a estas definiciones el consejo que te pueda dar que te puedo dar es que evalúes bien todos los ingredientes que tienes en tu producto si son por ejemplo galletas de quinoa donde estás utilizando harina de quinoa quinoa en grano quinoa pop y alguna digamos alguna miel para aglutinarlos cada uno los procesos son indiferentes a los ingredientes cada uno de los ingredientes tiene que tener su propio certificado es decir tiene que ser un producto o que ya es reconocido como kosher o halal sin tener certificado o en su defecto el proveedor que te vende digamos la lecitina por ejemplo tiene que ser un proveedor que te pueda dar copia del certificado tanto kosher como halal usualmente estas empresas que son empresas de ingredientes de saborizantes de colorantes usualmente ya son empresas certificadas entonces ten tu lista clara de productos y ten claro qué cosa si tienes productos artificiales que estos tienen que tener la certificación correspondiente perfecto siguiente pregunta qué productos potenciales está consumiendo la comunidad judía como señale al inicio no es tanto la comunidad judía que el consumidor principal es el consumidor la comunidad kosher y de la comunidad kosher es un porcentaje mínimo los que son judíos y los que se busca usualmente son mayor diversificación imagínense ustedes ustedes pueden comer todo lo que quieren ok si es que no tiene alguna restricción dietética como yo por ejemplo ustedes pueden comer lo que quieren se van a un restaurante pueden pedir lo que quieren abren repostero en sus casas y pueden prepararse lo que quieren ahora imagínense que su creencia les prohíba consumir ingredientes de color verde y azul entonces ya tienen limitaciones ya saben de que no voy a poder usar páprica porque es roja o perdón o grégano porque es verde y no puedo usar el otro porque es azul y este ingrediente es esencial para este plato entonces ya no puedo comer este plato tiene que pensar de esa manera y decir qué cosa puede querer un consumidor entonces lo que buscamos es variedad cuando yo estoy en Nueva York por ejemplo no tengo problema alguno puedo hasta pizza kosher me puedo ir al mcdonald's kosher me puedo ir a pizza kosher estoy nombrando comida chatarra pero es para que tenga una idea de que tengo variedad tengo opciones no obstante acá en Lima es mucho más restringido puedo comer pues inca corn que es puedo irme puedo tomar coca cola que es kosher puedo tomar inca cola que es kosher puedo tomar pisco si quiero un pisco sour y es kosher pero que pasa si quiero comer un plato de seco norteño la carne tiene que ser sacrificada de acuerdo a ley los ingredientes si son naturales no hay problema pero si son si quiero comerme una galleta tengo que evaluar si eso no es kosher perdón M&M's los chocolates son kosher y halal entonces hay muchas alternativas lo que yo les sugiero que cualquier producto que ustedes tengan puede ser kosher va a haber mayor competitividad para ustedes y en algunos casos por ejemplo si ustedes ya tienen granos andinos quinoa kiwicha ya básicamente todas las empresas relevantes importantes en el mercado y hasta las micro y pymes en el mercado ya cuentan con la certificación kosher entonces es un tema de competitividad porque cuando yo voy a Trader Joe's en Nueva York veo 10 marcas de quinoa 8 son kosher entonces las 2 que no lo son ni las miro descartadas de pleno entonces ya tengo que elegir entre las 8 restantes en base a cuál tiene mejor presentación cuánto peso cuánto cuestan y esos puntos y me pongo a analizar el origen también porque me interesa saber de dónde están viniendo entonces no te puedo dar una lista corta de cuáles son los productos más buscados porque en realidad todo es buscado todo es requerido incluso hay oportunidad de generar nicho de mercado extracto o pulpa de frutas exóticas como la marcuya por ejemplo siempre está siendo buscado siempre y hay muchas cosas más para el jengibre ¿se han efectuado certificación? hemos certificado jengibre muy buena pregunta creo que en polvo creo que se ha hecho en polvo tenemos muchas especies como la páprica como el jengibre donde no se busca necesariamente y eso es lo que siempre decimos a los clientes no solamente busquen vender la materia prima vendan el producto final porque lo que están haciendo en el extranjero es que están comprando digamos este ejemplo el jengibre se lo llevan lo procesan ellos lo embotellan bonito y lo que a ustedes le han pagado 38 centavos de dólar el kilo ellos lo están vendiendo 250 gramos a 8 dólares ¿no? entonces es cuestión de abrir nuestra mente y ampliar y enfocarnos en algo más vendamos el producto final porque nosotros tenemos aquí en el Perú hay la capacidad de decir al cliente X hago tu logo hago tu etiqueta hago tu envase de acuerdo perfectamente a las especificaciones que ustedes tengan y yo se los vendo dame la oportunidad de vendértelo de manera directa y lo sorprendería cuántas empresas buscan eso porque ese mismo trabajo hacerlo de procedimiento en Estados Unidos le sale muy caro y por eso este producto se vende esa cantidad ¿la palta sería adecuado para certificarme con kosher ojalá? ¿usted piensa que tendrá demanda mi producto en ese mercado actualmente? hay algunos productos y tocas el tema de la palta que es digamos que está en una lista propia porque productos que son perecibles y no solamente perecibles porque todo lo que son frutas verduras todo es perecible pero la palta tiene una particularidad de que uno le hace así y ese punto se empieza a oscurecer y se empieza digamos que empieza un proceso de descomposición más rápido la palta peruana es una palta muy muy buena y muy muy codiciada yo he sabido pagar por una palta peruana una sola palta peruana un poquito más pequeña de mi puño he sabido pagar 11 dólares y me pareció la palta más espectacular del mundo no sé si era porque me costó 11 dólares o si realmente era buena o si porque no la había comido en años entonces la palta es un producto muy bueno para certificar pero a su vez hay que tener en cuenta de que su proceso de exportación va a requerir un proceso un poco más delicado en ese sentido desde container las cantidades que puedan manejarse ya los los entes exportadores ya saben cuál es la logística como producto en sí definitivamente es delicado pero al final de cuentas va a valer la pena si hay experiencia en cuanto a certificación con café de cacao tostado cacao muchísimo muchísimo cacao certificado peruano certificado kosher certificado halal muchísimo es y es una de esas industrias en la que no hay pierde si ya hubiesen 100 empresas peruanas de cacao certificadas y 101 más quieren llegar hay espacio y hay para todos porque es es uno de esos productos donde no se dan abasto el cacao en sus diversas presentaciones con la excepción del alcohol de cacao o licor perdón de cacao tiene unas ventajas muy buenas y eso es de que el cacao peruano es como cuando hablamos de la quino de la kiwicha los granos netamente peruanos son granos que tienen una concentración mayor que tienen más sabor no sé si ustedes han probado o han podido comparar por ejemplo la quinoa roja con la quinoa peruana con la quinoa roja de otros países hasta solamente mirándolas uno se da cuenta de la intensidad del color de nuestra quinoa y al momento de prepararlo en cocción el sabor también es más intenso y cuando lo han hecho análisis laboratorio el concentrado la concentración de proteína vegetal es mucho más más alta en la peruana lo que pasa con el cacao el cacao peruano tiene unas particularidades que al procesarlo sus aceites sus ingredientes digamos sus composiciones bioquímicas tienen una reacción menos volátil y mucho más con un sabor mucho más identificable que las empresas que los adquieren generan una fidelización al producto peruano del cacao entonces el cacao sí es sí tiene muchísima ventaja y es es un mercado muy rico y muy conocedor del cacao peruano que lo que busca es justamente para poder dar final por ejemplo los chocolates Toblerón que todos creo que conocemos es un chocolate halal y ellos adquieren ellos no dicen de dónde adquieren su su cacao tengo entendido que usan una mezcla de cacao peruano con de otras regiones y todo tiene que ser halal entonces siempre hay probabilidades siempre hay mercados nuevos posibles compradores que les interesan estos productos nuestros cuánto es el costo promedio para una pequeña empresa para certificarse cuánto demora el trámite para certificación y en cuánto tiempo se valía esa certificación cada cuántos años se tiene que actualizar o renovar la certificación como la mayoría de certificaciones tienen una duración de un año el tiempo desde el momento que uno opta por certificarse paga el proceso y se gestiona el proceso de certificación suele ser de una semana a diez días útiles es decir de una a dos semanas en cuanto al costo el costo varía por muchos motivos por ejemplo si ustedes quieren certificar vamos a usar un ejemplo genérico una fresa o sea un lote de fresas correcto eso tiene un costo específico y si ustedes quieren certificar mermelada de fresa el costo va a ser mayor ¿por qué? porque si en algún momento ustedes han visto la relación de ingredientes es una mermelada comercial tiene un promedio de 147 ingredientes de los cuales 144 no pueden pronunciarse porque son puros químicos entonces esos procesos de certificación son largos son costosos porque a ver sin exagerar digamos que tiene 20 ingredientes significa que de esos 20 ingredientes 17 de ellos no son naturales por ejemplo el azúcar es natural pero los otros ingredientes no lo son tenemos que tener el certificado kosher o halal de cada uno de esos 20 ingredientes entonces la logística de peticionar estos certificados es uno que agrega el tiempo y el costo la verificación de cada uno de los certificados para ver si es un ente reconocido es otro la revisión si la conjunción de todos estos ingredientes permite certificarse kosher o halal es otro y eso ya no se hace en house eso lo hacen ya en el si es kosher lo hacen en el rabinato en Estados Unidos entonces los procesos varían para el proceso para la certificación kosher los costos de certificación de un producto o de una claro de un producto simple básico por ejemplo llamémoslo así empieza de 2.500 dólares y puede ser puede subir hasta 5.000 dólares obviamente que se van a certificar pisco eso es mucho más costoso por las implicancias religiosas en cuanto al requerimiento de personal de manera perenne para la certificación halal no obstante por estar en año de celebración de aniversario los costos en general están empezando en 1.500 dólares y rara vez pueden subir a 2.000 en 2.500 dólares por lo que resta del año costo de recertificación el año entrante se va en consideración a lo que han pagado el primer año y se hace un reajuste correspondiente lo que se busca es masificar el producto masificar la opción de productos peruanos al mercado internacional no buscamos pues digamos Alicor paga un costo similar al que ustedes van a pagar como microempresas porque porque es como funciona no se cobre en base al tamaño de la empresa se cobre en base a lo que va a representar el proceso de certificación de acuerdo muchas gracias Sandro por la presentación nuevamente te agradezco agradecer a cada uno de ustedes hemos entrado a una a un ámbito de donde se va a marcar la diferencia no en base al costo del producto sino a la diferencia de su producto en comparación a la competencia no se desanimen no vean esto como un gasto sino véanlo como una inversión yo les aseguro que va a haber un retorno de inversión de lo que si es que ustedes deciden continuar con el proceso de certificación siempre PromPerú está ahí generando alternativas opciones y generando oportunidades de mercado para el consumidor y para la empresa peruana entonces felicitaciones a ambos